Bienvenidos hoy a este encuentro amistoso que pasa gente estamos en este nuevo gameplay que enfrenta Real Madrid contra el Tottenham Hotspur. Mira si he visto putas para encontrar a puto Tottenham en el FIFA ya que pone Spurs vale yo lo conozco de toda la vida como Tottenham pero en cambio en el FIFA pone Spurs vale y me lo has visto putas he mirado hasta en la liga tras segunda vez bueno mi alineación digamos que es un capricho que he tenido que he colocado a a jugadores que me apetecía digamos manejar jugadores no habituales jugadores que posiblemente tengan las horas puntadas en el Madrid pero que quiero darles la oportunidad de jugar como puede ser joder que rápido hijo de puta Steriseth Casemiro, Lucas Vázquez no sé si llegará a jugar la temporada con el Madrid o lo cederán o yo que se caerán esperamos que he puesto a jugadores que me apetecía escondré banquillo a los más habituales como Zema, Modric, Benjammer, Bale y me entiendo solamente a Ronald es con ese con el que voy a hacer aquí ahora la pirula de este partido el árbitro ha castigado la entrada con falta el juego queda detenido será libre directo que gran disparo rosa al larguero pues iba ahí ahí voy a dejar clavar al portero no consigue apoderarse de la pelota y ahora Sergio Ramos ay Marcelo con el balón Da Silva que Danilo ¿Sabías que los Hotsport patrocinan un equipo de Fórmula Super League? Sí, y también tienen un equipo femenino de futbol además de ser uno de los clubes con más programas sociales ay ay cabrón que hace una chilena ahí Marcelo Manuel Ruiz Barbosa ha visto algo raro wow y pierde la posesión uy balón que queda suelto cristiano con el cuero uff fin en perfecta posición para ponerla en perfecta posición para ponerla esto puede acabar en gol marca con un gran golpeado ahí está se me ha mancado bien perfecto y está abajo mil veces un principio de golazo ha rematado con mucha astucia de cabeza y no le ha dado ninguna oportunidad al portero primer gol del partido y en 1-0 sube el marcador pero mira como coloca el balón Paco eso tiene que ser falta contra el Madrid bueno del Madrid poca cosa que hay que comentar eh y sigue con el culebrón este del portero parece que Manchester pues por orgullo no quiere dejar digamos que no quiere vender a De Gea no quiere que se repita casos anteriores más reciente digamos ostia que golazo uff que golazo ha metido el cabrón este quien es el nota este que golazo ha metido el cabrón y aquí estoy tranquilo hablando dice ah ahí no va a pasar nada me ha dejado el portero clavado al Casillas y Inés se le han metido bien doblado vamos a ver el gol porque merece la pena verlo lo han hecho perfecto en esa jugada pum aunque hubiese saltado con la barrera eso era imparable ahí la barrera no podía hacer nada este jugador tiene un guante ha sido el portero el que se la ha comido el portero ha hecho una fifada ha entrado bastante cerca de él ha sido más el impacto visual viéndolo en directo que el gol en sí cuando está repetido ya que ha sido una fifada digamos pero bueno ya me vengaré ahora siguen con la mierda esa de que si que no quieren venderlo pero saben que el año que viene se va gratis con lo cual como se baja los pantalones el Madrid no lo compra entonces supondría ellos otro golpe de efecto de perder contra el Madrid digamos porque esto es un partido a ver quién se sale con la suya si el Van Gaal o o Florentino si evitase una falta aquí en el borde del área podría hacerles una de las mías la toja complicada la Madrid la han preguntado por Benzema por por Bale también la han preguntado en el caso de Benzema pues igual que en el caso de Bale dicen que es intransferible porque le han ofrecido creo que la última cantidad son 120 millones me parece la verdad que Bale no me parece un jugador tan exagerado creo que es más el marketing que hace el Madrid que lo que el jugador ha demostrado que vale y al día de hoy no ha demostrado una mierda a un gol puntual que ha metido cuando se cargó a Bartra en la carrera esa de Correcaminos el gol de Champions no ha producido el jugador si no hay que verlo por ejemplo creo que Bale está sobrevalorado y de momento creo que no vale ni la mitad de lo que ofrecen por él lo que pienso cuando ha costado tantos millones debería de ser ya bueno de por si en cambio Madrid tiene que estar trabajándolo con todas sus manías que tiene de hace tiempo de mamarla tanto falta en ataque en fin, que Ronaldo yo creo que le sentiría bastante bien si Bale se alargara porque Bale no juega para Ronaldo está claro en Madrid o juega para Ronaldo o tienes un problema bueno vamos a ver pita final ya y me voy a centrar en una parte no quiero con presas el partido en caso de acabar empate no habrá prórroga ni habrá gol de oro ni penalti ni mierdas si el partido queda empate quedará empate el árbitro comprueba que todo está en orden y hace sonar el silbato para que se inicie la segunda mitad el defensa no puede con él pude macho el balón queda suelto quítale Gese Cristiano Ronaldo magnífica intervención sus compañeros echaron un suspiro de alivio el equipo contrario le regala la pelota Cristiano con el cuero recupera la posesión en el centro del campo que dice hoy está creando peligro mierda no puedo coño listo el for mete la pierna y se lleva el balón el internacional español soldado va a recibir el centro tendrá que hacerlo mejor si quiere batir al portero soldado es un jugador que se ha vinculado a la mitad de equipo de la Liga Española no sé si está Villarreal por ahí el Sevilla el español no lo sé en fin he visto que se van mucha alegría mucha felicidad en el cuerpo pero España es España se nota mucho cuando te vas fuera te vas a un país con otras costumbres y más Inglaterra que es un una ciudad bastante yo creo que sosa aburrida no sé no es el cachondeo de la noche de española el puterío que hay en España la fiesta las pubs psicotecas con pertarimas podré pues probar lo bueno y luego se van a ir por pasta y dice que coño pasta yo quiero estar en España que lo pase de puta madre con mis fiestas de gays y mis putillas y mis drogas por aquí allí pues se encuentran una lengua diferente un ambiente diferente todo más cerrado en fin ahí tenemos varios jugadores que quieren volver a España no necesariamente españoles sino jugadores incluso extranjeros que han probado lo que es España y dice hostias esto está de puta madre aquí mola mano pasta y tengo fiesta y buena vida se me va el partido se me va y no tengo ganas que se me vaya así que tú a la mierda gc la falla al pueblo tengo por aquí que más tengo por aquí el cross vale bueno vamos a cambiar eso de le potencia y técnica al ataque y sacrado decirlo hermano para mí este es el alma del equipo y salta evitando la patada eso tiene que ser falta contra el Madrid y aquí podemos ver las faltas cometidas hasta el momento parece que va a haber cambio en el equipo visitante y el colegiado está esperando a que se detenga el juego para que se produzca el relevo cross Madrid puede llevar peligro Cornelius partner para el Madrid ahí va que se me ha lesionado en hilo mire por tu madre no te lesiones que tengo cambio chaval solo quedan ocho minutos del tiempo reglamentario para que finalice el encuentro entrada acertada que le sirve para recuperar el valor apenas estamos viendo diferencia en el campo y estos últimos minutos prometen ser emocionantes sigue corriendo en solitario y al final la pelota se pierde por la línea de fondo gracias a la presión de este hombre perdón Madrid Cristiano Ronaldo mierda tío no esperes joder mira que te parió tío Antonia que marcan en la pizarra del descuento 3-3-3-3 minutos más puede aprovechar el espacio no pinta nada mal gool 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 la araña fuera ahí va pita al final ya una puta vez vamos nadie lo ha hecho mierda ahí jugando un campeón guay de Paraguay cinemática guau que pedazo de estadio vamos a notar cash aquí en el Madrid creo que es una justa recompensa sí señor Manolo felicidades a todo el equipo qué gran partido hemos vivido y bueno esto ha sido lo que ha dado este partido este gameplay esta simulación de partido real un poco nada tendrá que ver con el partido que se verá en el cual en el cual seguramente la alineación sea diferente incluso la ropa será diferente como es lógico este es el FIFA 15 y la ropa ya ha cambiado ya tienen sus nuevas indumentarias nuevas marcas nuevos sponsors y nuevo todo así que nada espero que os haya gustado os haya pasado un ratito entretenido like dedito arriba suscribirse y todo eso nos vemos en el siguiente gameplay hasta luego peña